Padre, saldame Señor, te quiero conocer, te quiero conocer, te quiero conocer. Padre, saldame Señor, te quiero conocer, te quiero conocer, te quiero conocer, te quiero conocer, te quiero conocer. De que nuestros hermanos hayan venido a este lugar, y este lugar tan bonito, creemos que es un favor de Dios. Y el Señor no solamente los trajo acá, sino que va a estar acá con nosotros, con ellos. Gloria al Señor, y eso lo veis de nuestro Dios. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy. Pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción, que vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz, y decirte que te amo, Señor. Señor, y Dios. Señor, y Dios. Señor, y Dios. Señor, y Dios. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú. Señor, y Dios. Y por eso hoy enero a ti, Señor. Y por eso hoy enero a ti, Señor. Y solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz, y decirte que te amo, Señor. Señor, y Dios. Señor, y Dios. Señor. Señor, y Dios. Nunca podré pagarte lo que soy Pues antes mi vida un lamento era Hoy es una nueva canción Que vengo a entonar con el corazón Solo puedo alzar mis manos Solo puedo alzar mi voz Y decirte que te amo, oh Señor Nada tengo de mí mismo Todo en el ojiste estoy Y por eso hoy elego a ti mi voz Solo puedo alzar mis manos Solo puedo alzar mi voz Y decirte que te amo, oh Señor ¿Y cómo podré pagarte lo que soy? Pues antes mi vida un lamento era Hoy es una nueva canción Que vengo a entonar con el corazón Y solo puedo alzar mis manos Solo puedo alzar mi voz Y decirte que te amo, oh Señor Nada tengo de mí mismo Todo en el ojiste estoy Y por eso hoy elego a ti mi voz Y por eso hoy elego a ti mi voz Y por eso hoy elego a ti mi voz Y por eso hoy elego a ti mi voz Y por eso hoy elego a ti mi voz Y por eso hoy elego a ti mi voz Y por eso hoy elego a ti mi voz Porque su presencia está acá con nosotros Amén Gloria al Señor Dios ha sido bueno ¿Cuántos dicen amén? Dios ha sido bueno En esta hora ha llegado el momento De la consagración De los hermanos que van a servir En esta hora Y quiero invitar a la directiva Que pase por favor Quiero invitar que pase A mi hermano Boris A mi hermano Ronnie Viera A mi hermana Sinia Y a mi hermana Gloria a Dios Idix Viera Amén Le voy a suplicar Amén Gloria a Jesús Le voy a suplicar Su atención Ahí sentadito Para no agitarnos mucho Porque Está un poco caliente Pero Gloria a Dios Amén Perdón Se me olvida alguien Mi hermano William Mi hermano Puede pasar por favor El músico de la iglesia Amén Puede pasar Hermano Le damos una ofrenda de palmas Amén A estos hombres Y mujeres Que en esta hora Los vamos a consagrar Para el ministerio De la iglesia En este lugar Gloria a Jesús Como Servidor del Señor Señor Jesucristo Te aconsejo Que avives el fuego Del don de Dios Que está en ti Por la imposición De mis manos Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y dominio propio También dice Tú pues hijo mío Enfuérzate en la gracia Que es en Cristo Jesús Lo que has oído de mí Ante muchos testigos Esto encargo a hombres fieles Escuchen esto Que sean idóneos Para enseñar También a otros Dice la Biblia Esto nos dice a todos Tú pues Sufre penalidades Como buen soldado De Jesucristo Ninguno que milita Se enreda En los negocios De la vida A fin de agradar Aquel que lo tomó Por soldado A nuestro Señor Jesucristo El labrador Para participar De los frutos Debe trabajar Primero También nos dice Palabra fiel Es esta Si somos muertos Con él También viviremos Con él Si sufrimos También reinaremos Con él Si le negaremos Él también nos negará Si fuésemos infieles Él permanece fiel Él no puede negarse A sí mismo Dice el verso 15 Del capítulo 2 Procura Con diligencia Presentarte a Dios Aprobado Como obrero Que no tiene De qué avergonzarse Que usa bien La palabra de verdad En el verso 24 Nos dice Porque el siervo Del Señor No debe ser Contencioso Sino amable Para con todos Actos para enseñar Sufrido Que con mansedumbre Corrija A los que se oponen Por si quizá Dios Le conceda Que se arrepientan Para conocer la verdad Y escapen Del lazo del diablo En que están Cautivos A voluntad De él Nos sigue diciendo También la palabra Del Señor Toda la escritura Es inspirada Por Dios Y útil Para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir En justicia A fin De que El hombre De Dios Sea perfecto Enteramente Preparado Para toda Buena obra Te encarezco Delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará A los vivos Y a los muertos Que en su manifestación Y en su reino Que prediques la palabra Que instes a tiempo Y afuera de tiempo Redarguye Reprende Exhorta Con toda paciencia Y doctrina Porque vendrán tiempos Cuando no sufrirán La sana doctrina Sino que teniendo Comezón de oír Se amontonarán Maestro Conforme a su propia Concupiscencia Y apartarán De la verdad El oído Y se volverán A la fábula Pero tú Sé Sobrio En todo Soporta Las aflicciones Haz obra De evangelista Cumple tu ministerio Esta palabra Del Señor No es solo Para el pastor Esta palabra Del Señor Perdón mis hermanos Que les estoy dando La espalda Esta palabra del Señor Es para todo aquel Que le sirve Al Señor En la obra No están sirviendo A un hombre No están sirviendo Al pastor De esta obra Le están sirviendo Al Señor Jesucristo Si vuestro trabajo Fuese efectivo En la obra Del Señor Que Él los pague Conforme a su misericordia Y a su promesa Pero si vuestro trabajo No fuese efectivo En la obra Del Señor Pues que Él Tenga misericordia Y les corrija A tiempo Si obedecires La palabra Del Señor Y si de corazón Sincero Le sirvieres La palabra De Dios También hay Tiene promesa Para cada uno De nosotros Perdón Dice la palabra Del Señor En Deuteronomio 28 7 Si fuese fiel Al Señor En vuestro servicio Jehová Derrotará Tus enemigos Que se levanten Contra ti Por un camino Saldrán Contra ti Y por siete Caminos Huirán Delante de ti También la palabra De Dios Nos dice En el libro De Isaías Capítulo 54 Verso 15 Nos dice Si alguno Conspirare Contra ti Lo harás Sin mí El que Contra ti Conspirare Delante de ti Caerá Y el verso 17 Esta es una bendición Tremenda Cójalo para usted Dice la palabra Ningún arma forjada Contra ti Prosperará Y condenarás Toda lengua Que se levante Contra ti En juicio Esta Es la herencia De los siervos De Jehová Y su salvación De mí vendrá Dijo Jehová Amén Si permanecen fiel Al servicio De la obra Del Señor Que Él Nos bendiga A todos Amén Le voy a suplicar Ah bueno No tenemos alfombra Vamos ahora Le voy a suplicar A la congregación Que se ponga de pies Le voy La palabra de Dios Dice que si dos o tres Se pusieran de acuerdo Aquí en la tierra Todo lo que aquí Se atare Será atado en el cielo Y todo lo que aquí Se desatare Será desatado en el cielo Yo les suplico Que ore por cada uno De mis hermanos Yo no les prometo A ellos un camino De rosa Pero si les prometo Una corona de bendición Cuando Cristo Cuando se presenten Delante del Señor Y ya les pida cuenta A cada uno de ellos Ellos tendrán que darle cuenta Delante de Dios Porque hoy ustedes Se comprometen No solo delante De la congregación Sino que delante Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo A trabajar por el Señor Y déjeme decirle algo Esto es serio Y dice la palabra de Dios Que aquel que ha puesto Su mano en el arado A él no le va a gustar Si vuelve atrás Amén Voy a suplicar A los ancianos Amén Vamos a orar De paciencia De templanza De perseveranza A los ancianos